Artículo Las obras que transformarán la movilidad de la Ciudad de México Una pieza que fue publicada en el diario Red Capital en la edición especial de enero de 2023 en su página 2 Una pieza que fue escrita por Omar Méndez Vayamos a las obras que transformarán la movilidad de la Ciudad de México Se espera que entren en funcionamiento una nueva ciclovía y la línea 3 del cable bus y concluirá la rehabilitación de las líneas 1 y 12 del metro La Ciudad de México tiene previsto inaugurar en 2023 algunas obras que continuarán transformando la movilidad en la capital del país Incluso se habla ya de eliminar por completo y de una vez por todas las contaminantes y molestos microbuses de las calles de la capital de México Recientemente las autoridades capitalinas anunciaron la construcción de la primera ciclovía metropolitana misma que unirá a la Alcaldía de Azcapotzalco con el municipio de Naucalpan ubicado en el Estado de México Esta pista tendrá una longitud de 11.9 kilómetros y se estima que esté concluida en el primer trimestre del siguiente año También se contempla que la línea 3 del cable bus que irá del Metro Constituyentes a Santa Fe sea inaugurada en diciembre de 2023 Esta tendrá una distancia de 5.42 kilómetros y se invertirá en ella 2.315 millones de pesos En marzo de 2023 se prevé la conclusión de la primera etapa de la rehabilitación integral de la línea 1 del Metro Lo cual ya se llevó a cabo Con lo que las estaciones que van de Pantitlán a Salto del Agua reiniciaron operaciones con un nuevo sistema de energía y de trenes más amplios y modernos Además, el 15 de enero reabrió la parte subterránea de la línea 12 del Metro que va de la estación Miscoac a Tlalilco ya que se concluyeron con éxito los trabajos de rehabilitación y modernización en ese tramo También la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que se han chetarrizado 2.510 microbuses y se espera que para 2023 se aplique este proceso a un número similar de estas unidades de transporte público por lo que se estaría prácticamente terminando terminando con los microbuses en la ciudad el siguiente año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!